¡Oye! ¡Qué bien! ¿Tú sabes lo que has traído aquí? Sí, ¿aquí has visto? Bueno, pero como ya sé... Es una Mike & Taco aperitivo, merienda oriental... Es no comerse el brócoli hervido, ¿no? Porque entiendo que si has traído todo esto es porque vas a hacer una tempura. Joder, es que esta chica tiene una evolución, pero que esto está siendo mostruoso. Desgraciadamente no puedo decir exactamente lo mismo, ¿eh? No, no sé qué decirte que tiene eso. Pues mira, tiene indol-3-carbinol. ¿Sabes lo que es eso? Joder, toda la vida. Me suena el color de la pintura de la pared en mi cuarto. ¿Qué es eso? Pues es el brócoli, todas las crucíferas, el romanés coco, las coles de Bruselas... Todo este tipo de vegetales son muy ricos en fitoquímicos, en antioxidantes. Y el del brócoli, el que te acabo de decir, el indol-3-carbinol, es un fitoquímico que ayuda a aumentar las enzimas protectoras y por lo tanto, según la Asociación de Cáncer Americana, puede colaborar a proteger contra cáncer de mama y de próstata. Y ellos recomiendan tomar al menos dos o tres veces por semana una ración de brócoli. Por eso te digo que, a ver si sabes qué has traído. Una maravilla de la ciencia. Ya sabes yo lo que pienso de esas cosas. Marketing, marketing. No, no es marketing. Lo que pasa es que no es tan milagroso como muchas veces se habla de estas cosas. Al final, lo que va a hacer y lo que va a tener verdaderamente un efecto protector en el desarrollo de cáncer es el patrón alimentario. No me sirve de nada que te tomes las tres tazas de brócoli si luego estás tomando galletas, estás tomando... O sea, ¿me explico o no me explico? Sí, señorita, yo al final lo que voy a hacer es una tempura de brócoli con orégano y curry, por cambiar un poquito. Y lo que vamos a hacer es el mix, que tiene que estar bien frío, luego deshojaremos súper pequeños los brócolis, porque van a ir crudos al aceite y maña ñam. O sea, pero como hiciste con el romanesco. Sí, mira, bueno, vamos a hacer el mix y si quieres lo dejamos enfriar. Una cuchara de curry, otra cuchara de orégano y cuatro veces harina. Una, dos, tres, cuatro. Harina normal. ¿Qué es lo que le da el asunto? El agua con gas súper fría, ¿vale? Vamos a mezclar esto. Yo pensaba que... pero ¿no hay una harina de tempura? También, pero se puede hacer con esto. Vale, vamos mezclando. ¿Y qué? Pero es harina de trigo. Sí, normal. Ah, vale, vale. Lo que todo el mundo tiene en casa. Vale, vale. ¿Vale? Esto, el tema es que tiene que estar súper, súper frío. Y si quieres puedes ir deshojando eso. Pero no te he entendido muy bien, o sea, arbolito, el arbolito grande este de aquí o los chiquitines. A ver, vamos a encontrar uno bonito. Sacamos uno, ¿vale? Y este uno lo desglosamos en más pequeños. ¿Caca? Que se me va el bares. David, ve tú. O sea, los árboles, las ramas. Si fuera un árbol, las ramas, no el tronco. Así, cositas así, pelotitas. ¿Vale? Muy bien. ¿A ti te gusta el brócoli? Sí. ¿El brócoli es brécol? Sí. Ya sé que quieres estar conmigo, porque te he puesto el bolecito ahí. Ah. Siempre aquí. Chico, luego me llamas Vinagres. Ha venido fría de ahí, de... Es que ha ido Sicsu Michael, ¿eh? De Puente. Nos ha dejado asustados. O sea, a Mari Loli le parece como de, ¿sabes? Dejar el marido a casa. Como de ya las abueras, pero qué fresca. Pero una fresca. Pobre Michael. Me dice, ¿qué ha sido con Michael? Le digo, no he ido con mis amigos de la Universidad de Vitoria. Me dice, ay, sin novio, chica. Y ha cogido la rebequita y se ha hecho así. Sí. Y me ha quitado los rulos, no te digo. Me ha quitado los rulos. Está fresca. Sí, ya sale en la tele cualquiera, ¿verdad? Sí, sí. Pues les cuesta ver que a la gente mayor le cuesta ver las libertades que nos tomamos ahora, ¿no? ¡Ostras! A ver. Te falta un poquito más. ¿Te le falta un poquito más? Harina, no, 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 a mí. Es que no sé, uy, no sé yo si estoy pillando muy bien tu tamaño. Oye, ¿sabes que nos va a hablar más del brécol? Sácalo. La mezcla. Mira qué grosor, ¿vale? Aquí. Que cojamos el brócoli y se empape en él. ¿Sí? Mirad. Mira, Gabi, que lo reboce. ¿Vale? Vamos allá. Vale. Vamos a echar los brócolis y nos vamos ya a ello. Yo no sé yo si te he cortado muy bien los brócolis, ¿eh? Oye, lo que estoy flipando es las huertas las tienen como campos de fútbol. El otro señor, el que te dice gravela. Pero ese, con perdón del resto de huertas que han salido, es mi huerta favorita. O sea, tiene todo por colores, es impresionante. No, no, alucina, alucina. Impresionante. Bueno, mezclamos. ¿Cómo cambia luego cuando ves, o sea, plantado a... Festa. Yo no sabía que tenían tantas, o sea, ves un campo, ¿tú dirías que es de brócolis? No. O sea, ya sabía que no salían ahí en plan micrófono, pero... Hubiera dicho espinaca. ¿Al de las acelgas no se parecía un poco? También. No, bueno, es que acabo son familia, el de la mañezco. Gravela, mira. Mezclamos bien, vamos a echar uno de prueba. ¿Vale? Que madurne bien. Los orientales se echarían con palillitos. Vamos a ver. Vamos a echar un poquito de sal a la masa, que no la hemos echado. Un poco de vicio también hace falta, ¿no? ¿Qué es vicio esto? Esto es un poco de vicio. Bueno. ¿No te parece? Bueno. Mira, la temperatura del aceite de la tempura es que se vaya friendo, pero que no se queme. Porque date cuenta que normalmente en las tempuras el producto que echamos es crudo. O sea que... Y de vez en cuando lo que hay que hacer es retirar... El resto. ...las goticas. A ver, esto sería un poco vicio si la única manera de comer verduras fuesen fritas. Pero de vez en cuando es una alternativa... ¿Te das cuenta de las cosas que te estoy diciendo? Claro. Algún día tienes que ver el primer programa para ver en qué plan vine. Para lo que estoy quedando. Eso nos voy a exponer un día. Cómo éramos y cómo estamos y la evolución de cada uno. Cómo queda. Pinta tiene muy buena, ¿eh? ¿Prueba? Prueba. Está un poco ardiendo. Pues sopla tres. Tres. ¿Qué dices? ¿Suena? Hace mucho que no hablamos de los sonidos. Está muy rico. Con un vinito blanco, ¿no? Bueno. Pues mira, vamos a coger los más bonitos. Los más bonitos. Así. Un poco informal. Le podemos echar un poco de sal dañana también por encima, ¿eh? Que igual lo he cogido todo. Mira. Luego he cogido una mayonesa normal. Y lo que he hecho es subir la de limón. ¿Limón? Pruebo yo. Oye, perdona. Sí, por favor. Te lo agradezco. La he subido. Esto es lo que has conseguido. Total desconfianza de tu partener. Muy bueno. Un poquito de sal mal, ¿no? Ese también es un picoteo, ¿no? ¿Cómo lo sacarías tú? Cuéntales. ¿En qué momentos los...? ¿Esto? Un pica-pica también bien rico. Antes de comer. ¿No? ¡Qué cosa honda! ¿Eh? Aunque tenga eso... El brilli-brilli. Como no le dé brilli-brilli. Fuera. Bueno, cuéntales qué hemos hecho hoy. Hemos hecho un... ¿Cómo le has llamado? Risotto. Sí. Con puntalet, que era como con forma de arroz, pero en realidad era con harina de trigo. Era pasta con forma de arroz. Con mejillón. Con mojajón. Jamón de bellota. Muy bueno. Brócoli. Prueba. Con maonesa de limón. Y otro día más. Buenísimo. Disfrutando, cocinando en pareja. Muy bueno. Hemos estado... Oye, sin discutir, ¿eh? Y hemos estado de viaje hoy. ¿Dónde hemos estado? Pues en Cuba con tu abuelo. Y contigo, ¿eh? En Copenhague. Ay, pobre. Que no tiene que contar más, sí, que no os lo podéis perder. Ocho y cuarto, ETV2, en Abocados. Venga, un hero. Nos la digo.